Panamá cumple un hito importante en la construcción del tercer puente sobre la vía interoceánica, registrando un avance del 90%. Nuestro corresponsal Ricardo Santana nos amplía esta información desde Ciudad de Panamá. El presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela, participó en el vaciado de la última loza de la estructura del tercer puente sobre el canal de Panamá, cumpliendo un hito importante en su construcción al unir ambos extremos del puente. La construcción contribuirá al desarrollo del sector atlántico al permitir la conexión con el resto del país, impulsando las actividades comerciales, agropecuarias y turísticas. Estas hermosas playas, estos hermosos pueblos de costados de Colón, con sus tradiciones, van a tener ahora con este puente un acceso de todo el país para la costada de pueblos hermosos, que se van a abrir con este puente y con las nuevas carreteras que se van a hacer, y va también a crear un nuevo circuito turístico, que es unir la provincia de Colón con la provincia de Cocle. Hemos llegado a un hito importante donde se unen las dos partes del puente, el lado oeste con el lado oeste. Este tercer puente sobre el Atlántico, un compromiso obtenido a través de la ley 28 del año 2006, que fue a referéndum en el 22 de octubre del 2006. El puente vehicular, conocido como el puente del Atlántico, ubicado en la provincia de Colón, es atirantado de concreto y tiene una longitud total de 4.605 metros y cuatro carriles. La obra registra un 90% en la estructura del puente y beneficiará a 495 comunidades de la costa bajo de Colón, mejorando su calidad de vida e impulsando el turismo en la región. Tiene un impacto directo en 40.000 residentes de la costa bajo de Colón, pero lo más importante es que abre un área importante del país con sus playas, con sus tierras, con toda la hermosura de la costa caribeña panameña, al desarrollo turístico, al desarrollo habitacional. Este proyecto no solamente es el puente, también involucra los accesos y también los entronques al final a las carreteras a donde se conecta, tanto en la parte este como en la parte oeste del canal. Y es un proyecto que cuando sumamos todos los costos está alrededor de los 590 millones de balboas, que es parte del aporte que hace al canal de Panamá, al Estado. Las autoridades anunciaron que el puente Atlántico será inaugurado oficialmente en el mes de abril del año 2019. Ricardo Santana, CGTN en Español, Ciudad de Panamá.